Ya está ahí, por el cambio de poderes, que es lo como titulamos, ahorita está el Periscope, entre otro análisis más, primero de diciembre, amigos, ¿qué tal? Bueno, pues transmitiendo en vivo desde Jalapa, Veracruz, México, ¿cómo estamos? Yo soy Eva Varona, la varonita, y mi señor padre, David Varona Fuentes. Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Qué tal noticias ayer? ¿Qué tal noticias hoy en la madrugada y todo? Digo, ayer, no, sería, hoy en la madrugada, ¿no? Que dieron también ayer en la noche y yo en la madrugada. Bueno, pues este, damos, estamos esperando un poquitito para que se empiece a generar un poco más de audiencia. Amigos, ¿qué tal? Pues bueno, pues vamos a dar arranque, como siempre, estos Periscope, que ya vamos a hacer el esfuerzo de hacer cada fin de semana, hemos tenido buena respuesta, este, también a través de nuestros canales de YouTube, los invitamos, por supuesto, a través de La Gaceta TV en YouTube y La Varonita también en YouTube, en redes sociales y demás. Este, les quiero comentar también que hemos, este, que ayer, bueno, hoy en la mañana actualicé la dirección de nuestro Twitter para que sea ya mucho más sencillo. Este, ahí está ya, sí, entra mi Yuli, entra mi Yuli. Ahorita vamos a ver. Para que sea más sencillo, este, que ustedes lo puedan, puedan seguirnos en Twitter, este, lo hemos renovado en la dirección, arroba La Gaceta TV. Ahora somos La Gaceta TV, arroba La Gaceta TV, ya no somos arroba Gaceta TV, porque bueno, era como un poco más difícil, y ahora ya todo el hashtag, los hashtag y el, el, la dirección y todo es arroba La Gaceta TV, para que nos sigan en Twitter. Sigue siendo la misma, digamos, la misma dirección y todo, o sea, todo el contenido está ahí, así que bueno, pues lo también para nuestros amigos en Facebook Live, para que lo chequen, lo anoten, por favor, y nos sigan en esta nueva dirección. Como siempre, estoy aquí un poco de, de moderadora, leyendo sus comentarios, este, buen día, bueno, ya estamos, ya están empezando a comentar, también acá en Facebook Live, y pues posteriormente vamos a irle dando, pues salida, saludo, saludo, digo, saludo y salidas a todos estos comentarios, amigos. Pero bueno, acá el análisis político de mi señor padre, David Barona, ambos periodistas, para los que nos están preguntando ahí, ambos dentro del gremio del periodismo, aquí en Veracruz, y adelante. Hasta luego. Muy, muy buenos días, tengan todos ustedes, mis estimados y queridos navegantes. Aquí mi hija se apeña. Igual que. Es que esto de Fidel. Ya es un mal que se viene transitando. Bueno, pues, un 26 de noviembre de 1956, partió de Tuzpan Fidel Castro, el líder cubano, el padre de la revolución cubana. Y hoy, ayer, 26 de noviembre. No, 25, ayer. No, 26 de noviembre. Hoy es 26. No, 26 de noviembre. Y ayer dieron a las 10, a las 11 de la noche. A las 12, a las 10, nos dieron la información. Y lo curioso del dato este es que es un 26 de noviembre cuando sale de Cuba, y un 26 de noviembre cuando, pues, ahí tienen los restos del que fuera el padre de la revolución cubana. Merece un comentario, aparte, muy juicioso, muy sereno, muy reflexivo, porque Fidel Castro fue un gran gigante para todos aquellos de aquella época que vivían en el romanticismo del socialismo. Este, yo quiero decirle a ustedes que eso merece un comentario. Aparte, nosotros hoy nos vamos a dedicar a lo que, pues, como se dice, a lo que te truye chencha, está la situación en Veracruz que arde. Mire, yo quiero decirles a ustedes que más que hacer especulaciones y críticas acervas en contra del gobernador Blavino Ríos, quiero decirle a usted que nosotros lo que hacemos es hablar absolutamente con la verdad de cómo están las cosas. El alcalde jalapeño, Américo Zúñiga Martínez, está requiriendo, a nombre de los alcaldes veracruzanos, el depósito inmediato de 138 millones de pesos de participaciones federales para... Sí, ahí vamos leyendo los comentarios. Para los ayuntamientos que puedan prestar, pues, servicios de, a la colectividad, a los servicios públicos, a la ciudadanía de cada municipio. Hay ayuntamientos totalmente quebrados, hay ayuntamientos que ya bajaron la cortina, hay ayuntamientos que están cerrados sus puertas. Aquí en Jalapa, que es la capital del estado, todos los días estamos resintiendo una serie de olas, de protestas, de cierre de calles, bloqueos de, este, avenidas y bloqueo de carreteras, toma de oficinas, la gente, la gente está mucho, muy molesta. A ver, vas a dar de lectura porque no vayan a pensar. Es Américo Zúñiga, es un asco, le puso una estatua a su padre, ya no puede leer un poco a él. Bueno, esto es en cuanto concierne a la conducta personal de Américo Zúñiga, el alcalde de Jalapa. Yo estoy informándole a usted sobre lo del requerimiento, la exigencia de lo que están pidiendo los 212 ayuntamientos y desde luego él es uno de los que encabeza este movimiento por ser también dirigente nacional de los municipios en el país y de esta manera pues ha tomado la bandera para pedir no solamente para los presidentes municipales del PRI, sino también para todos los presidentes municipales del PAN, del PRD y de otros partidos. Es decir, los 212 municipios son los que están en requerimiento, que están exigiendo que se les deposite 138 millones de inmediato este mes, este mes para que puedan hacerle frente a sus necesidades, a sus requerimientos, a sus exigencias de la población que sea limpia pública, agua potable, servicio eléctrico, alumbrado público, todo esto que es servicio de policía, de tránsito, vialidad, hospitales. Son muchas las necesidades y muchos los requerimientos de cada municipio. Nosotros también hacemos eco de los señores presidentes municipales que aquí los tuvimos en Jalapa. Domaron el Palacio de Gobierno, la Casa de Veracruz, los alcaldes encabezados por el alcalde de Boca del Río, el gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez, exigiendo de verdad, exigiendo que se cumpla con el despojo que el gobierno de Veracruz le hizo a los 212 presidentes municipales, escamoteándole, pues como ya es de conocimiento público, tres meses consecutivos de no darles participaciones federales. Y ahorita, claro que hay ayuntamientos que no tienen para comprar una copia fotostática o para un garrafón de agua, a ese nivel están definitivamente. ¿Y por qué tenemos que ocultar las cosas? ¿Por qué tenemos que decir que todo está bien, que no pasa nada? Aquí en Veracruz siempre se utilizó esa frase, en Veracruz no pasa nada. No pasa nada. Y cuando pasa, tampoco pasa nada. Entonces, eso hay que ya quitarlo a un lado. Estamos a escasos cuatro días que tome ya el día primero de diciembre la protesta el gobernador constitucional Miguel Ángel Yunes Linares. Es necesario y de alguna manera que ya esta nueva administración pública venga a poner orden y sobre todo a responder por todas las exigencias de los veracruzanos. ¿Qué es lo que están exigiendo los veracruzanos? Justicia. ¿Sí? Que se le dé a cada quien lo que se le corresponde. A mucha gente le deben, a mucha gente no le pagan. Están los pensionados, jubilados, maestros. Y bueno, también hay que pedirle a Clementina Guerrero, la actual secretaria de Finanzas, que públicamente digan que cuánto hay en caja, con cuánto se cuenta para pagar la quincena de noviembre, con cuánto se cuenta para pagar las dos quincenas de diciembre, y con cuánto se cuenta para pagar los aguinaldos. De acuerdo a los informes emitidos por el propio Miguel Ángel Yunes Linares, va a buscar él la próxima semana ante la Secretaría de Hacienda y Gobernación, buscar los recursos para pagar las quincenas de diciembre y las aguinaldos. Ahora bien, por un lado, por otro lado, dice Félavino Ríos, el gobernador interino, que hay dinero para pagar todo y para cumplir con las obligaciones que el gobierno del Estado tiene, con sus trabajadores al servicio del Estado. Ahora bien, si hay una opinión de un lado, de un gobernador interino, y la otra del gobernador electo, nosotros le queremos preguntar a Clementina Guerrero, que nos diga públicamente cuál es la situación real económica que está ahorita viviendo la Secretaría de Finanzas. ¿Hay o no hay dinero? Porque eso de estar declarándole a la prensa para que los señores editores sigan haciendo sus negocios, haciéndolos como hacían anteriormente, queriendo de impresionar al público. Saludos, Monster, gracias. Quiero decirle a ustedes, ya nadie cree en los periódicos, nadie cree en lo que se dice en los medios de comunicación, ya nadie cree a veces en los noticieros, ni en los portales, de nada. La gente ya no cree en nada, y tiene razón de que esté así desesperada la gente. Está molesta, la gente está irritada. Los maestros no dejan pasar a que se hagan los exámenes de evaluación como una protesta enérgica de que ya basta. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Educación de Veracruz, que ha manejado el presupuesto más grande del Estado, a estas alturas se hace como que las virgen le hablan, y el señor oficial mayor, Juan Manuel Pelayo, pues este señor realmente pertenece al establo político de Javier Duarte, y ahí lo puso Javier Duarte para que atajara los golpes y que para que aguantara hasta donde sea. Esto no es de aguantar golpes, ni de que ahí llévatela. Esto es de que ya basta de esa política, de niégalo todo. Tú di que no hay, que no es cierto. Tú di que todo está bien, que aquí en Veracruz es un paraíso, que estamos viviendo en las mejores condiciones, que la gente trabaja con toda normalidad. No, es cierto. La gente va a trabajar angustiada, desesperada. No hay recursos económicos, no hay fluidez, no hay en este momento que los negocios, las empresas, las pequeñas empresas, los pequeños negocios. Le quiero decir a usted que aquí en Jalapa Saludos, amigos, saludos. Han cerrado muchos pequeños negocios. Y usted recorre la ciudad de Jalapa, y en lugar está en contra, que todas las cortinas se dice, se renta, se vende, se renta, se vende. Los restaurantes, la gente está... Solamente hay un restaurante aquí, cuyo nombre, omito por razón personal, este, no, no, es el único restaurante a la que va la gente, porque el menú es muy barato, sí, pero deben fuera los otros restaurantes que operan aquí en la sociedad de capital, pues están viviendo de... pues no sé de qué. A ver, ahí hay un debate ahí que yo creo que igual podrías comentarlo. A ver, la cuestión de la violencia de los periodistas, este, el Estado con el mayor número de asesinato en periodistas, es correcto. Y de la cuestión de el Zeta Mayor, Fidel Herrera o Javier Duarte? Bueno, pues el Zeta número uno, o sea, el mismo lo decía, es Fidel Herrera, el Zeta número uno, que ahora es el flamante, fíjese usted bien, flamante, cónsul, en Barcelona. Desde ahí maneja sus hilos, él manejó todo el tiempo a Javier Duarte, eso de que estaban confrontados, y que había enfrentamientos verbales, puro show, ¿eh? ¿Era mentira? Todo fue mentira. Él me mintió. Todo una gran mentira, porque todos los rateros y ladrones que se llevaron el dinero, que lo invirtieron en propiedades, en aviones, en ranchos, en residencias, en compra de terrenos y cosas, esos son fidelistas, y los otros son duartistas, tanto malo el pinto como el colorado. En la misma escuela, de todos modos, no se peleen amigos. 12 años de pillaje, 12 años de robo, es que se molestan, y créanme usted, voy a omitir el nombre del funcionario, porque, pero es para mí, ese respeto para mí, molesto conmigo, porque yo digo aquí la verdad. Yo sé lo que ha esternado de mí, todo eso, pero a mí no me tiene que decir absolutamente nada. Yo no tengo cola que me pisen. No firmé contratos publicitarios, multimillonarios. No aparezco en ningún arreglación de contratos de publicidad. Que si somos panistas, no. No. Yo respeto mucho las siglas partidistas. A partidistas. Del PAN, del PRI, PRD, PANAL, y así pues, sucesivamente, cada partido con su. Quiero ver que viene de rojo, yo vengo de azul. No, yo el rojo lo uso hace muchísimo. No es cierto, amigo. Y no porque sea yo tiburón rojo. Es que es de los tiburones. Yo uso el rojo porque me gusta el rojo, pero no es, aves, ando de azul. PRI PAN. Y luego me dicen que soy panista, ¿y por qué ando de azul? No, amigos, somos apartidistas. Totalmente apartidistas. Nosotros vemos a los políticos con cada partido. Voy a hablar del PRI, no se vaya a caer. Ahorita voy a hablar en un momento dado de Amadeo y de Héctor Yunes y de todas estas cosas que ustedes conocen. A ver, cuénteme su teoría, el por qué el gobierno quiere la cabeza de Javier Duarte. Bueno, ¿cuál gobierno? ¿El gobierno del estado o el gobierno federal? Porque yo quiero decirle a usted que Duarte está en el país. Duarte no ha salido de México. Ya el juez le negó el amparo de la suspensión provisional que solicitó para que lo protegiera la justicia federal. Se le negó la suspensión provisional y que puede ser detenido en cualquier momento. Esto ya se hizo público. Ahora yo le pregunto a usted es que a larga distancia sus abogados tienen contacto con él, sus abogados están con él. ¿Y en dónde está Javier? Por acá está. Debe estar por ahí resguardado. Mire usted, este es una papa caliente para Enrique Peña Nieto. En este momento Peña Nieto tiene un gran dilema. No sabe cuándo dar la orden de la captura, entre comillas, fíjese usted bien, de la captura, entre comillas, de Javier Duarte. No sé si se está esperando a las elecciones del Estado de México el próximo año de la gubernatura del Estado de México o se está esperando para ver cómo se va a hacer el comportamiento electoral para la asociación presidencial del 2018 y quién salga o resulte ser candidato del PRI a la presidencia de la República. ¿Qué está esperando para que le den credibilidad? Ahora yo quiero decirle a usted una cosa. Peña Nieto está en la lona. Peña Nieto traiga o no traiga a Duarte, ya nadie cree en Peña Nieto. Peña Nieto tiene el 26% de credibilidad en el país. Ese es Peña Nieto. Y es el presidente que tenemos. Es el presidente que pues realmente quiere salvarse, quiere rescatar, quiere dar el golpe de timón. Pero ¿cómo va a dar el golpe de timón si también está dentro de la corrupción la famosa Casa Blanca? Ahí tiene usted la Casa de Maninalco. Los inmuebles que tienen, las inmensas propiedades que tiene Peña Nieto. Aunque todos siempre salgan a desmentir que es cierto que no es verdad. Lo de la gaviota. Nos dicen ahí, bueno, pues como dice esa estrategia, pero sí es una pregunta que lo hacen mucho. ¿Por qué Javier Duarte salió entonces en la tele para decir que se retiraba? Esto fue un montaje. Yo he estado viniendo, si usted me hace favor de seguirme en mis comentarios. Para distraer, dicen ahí. Yo desde Contra Antelación, eso fue un teatro. Fue un montaje. Sí, Nicol. Llegó el momento en que le dijeron, tú vas a hacer esto y vas a decir, y Televisa se prestó a eso. ¿Por qué no se prestó Televisa? ¿Por qué Televisa lo atacaba a Tony Son? Porque le debían 100 millones de pesos a Televisa. Hay comentarios, existen algunas ya informaciones por ahí que se le pagó a Televisa lo que se le debía. Y entonces, Lore de Mula lo presenta precisamente en una entrevista insólita, llena de vergüenza, de cinismo, porque es un cínico. Pero además, hay que reconocerle que es un gran actor. Igualito que la dictadura. Cualquiera se fue con la finta. No, eso pero tremendo. No, no, no. Era un actorazo. De veras. Yo creo que él debió haber escrito el argumento de la candidata. Ahí le hubiera quedado muy bien la novela que ahora... La candidata. Ahora la novela. Y que dice ahí que la última estrategia de regresar al poder, de solicitar el fuero. Todo eso ha sido un montaje. Todo ha sido un montaje. El de mandar la carta y todo eso. ¿Saben quién hizo esa carta? La hizo la mano que me hace la cuna que se llama Fidel Herrera Beltrán. Él hizo esa carta. Él hizo... Él ha estado manejando todo eso. ¿Quién? Es una estrategia mediática. Hola, Estados Unidos. Es un estratega mediático Fidel Herrera. Fidel Herrera Beltrán todavía le falta. Falta entregarle cuentas porque esto no acaba hasta que se acaba. No fueron seis años de corrupción que se están por terminar. Fueron doce años de corrupción. Fidel dejó la semilla y dejó sembrado el mal a todos estos corruptos que hoy algunos son diputados federales y ya esos piensan que ya la salvaron. Esto todavía no acaba hasta que se acaba. ¿Por qué a Fidel Herrera no le han cortado la cabeza? ¿Quién lo cuida? Bueno, acuérdense ustedes sus relaciones que tuvo con Enrique Peña Nieto. Peña Nieto es el que protege a Fidel Herrera. ¿Cómo llega Fidel hasta allá a Barcelona? Al consulado. Pues con el apoyo del gobierno federal. ¿Quién decide las cosas del gobierno federal? El presidente de la República. No se dispara solo el secretario de Gobernación, aunque es el responsable de la política interior del país. ¿Quién fue? Pues fue el presidente Peña. Fue el que lo mandó allá. Y Fidel sigue viniendo a Veracruz. Fidel nunca se ha ido de Veracruz. Fidel aquí está. Aquí tiene sus personeros, aquí tiene sus operadores, aquí tiene una serie de gente. y a través de lo que ahora se maneja de los teléfonos, celulares, desde ahí él gira sus instituciones. O sea, ve usted lo que dice Flavino. Pero ahora se puede gobernar hasta por medio del Twitter. Fíjense que hay un comentario que yo creo que es interesante. Dice, ¿Mucha gente aún ama a Fidel en Veracruz? Yo creo que sí. Bueno, mire usted. No fue tan... No, no, no que lo ame. No, mire usted. Fidel fue un político muy distinto a Javier Duarte. Fidel es otro tipo de personalidad. Hay que reconocer en Fidel que es un hombre, independientemente de que es un corrupto, es un hombre sumamente inteligente. Es de los pocos políticos... Exacto, amigo. ...muy completos que ha dado este país. Si no se haya... Si no se les vio este... Este... El gobernador de Nopaltepec, pues realmente... Supó mover a la gente. Hubiera llegado muy lejos. Pero yo creo la ambición lo mató. Lo llevó por otros niveles. Se unió, se alianzó, o... Pues no sé. En qué mafia estaba que Fidel cayó de la gracia del sistema. Pero eso no quiere decir que no lo proteja. Forma parte del sistema como el famoso el gobernador bailador, el gobernador bailador, el profesor Humberto Moreira, que ahora ya con un gran cinismo dice que va a regresar a México y que va a pelear la presidencia municipal de San Diego. Y háganle como quieran. Y háganle como quieran. El gobierno no justifica muchos gastos, dice. Ah, ¿qué va a justificar? O sea, sí, lo que nos dice que la deuda que se está ahorita exterrando en Veracruz viene desde Fidel Herrera y es correcta. La deuda viene desarrastrándose desde Fidel Herrera. Sí, aunque también por ahí abrió una colita Miguel Alemán. Miguel Alemán también por ahí se llevó tres mil quinientos millones de pesos, según se dice y se comenta a grandes voces que Miguel Alemán pidió un crédito de tres mil millones de pesos y nunca llegaron a las arcas. Eso se comenta ya muy en todos los espacios. Muy delto nivel. Pero de ahí Fidel, que ya conocen ustedes a Fidel, a quien lo conoce, sabe que Fidel maneja como cualquier cuenqueño, se mete, se mete, se desbarata, se hace, se dice y manipula, sabe manipular. Ahora, de que es el hombre más inteligente que de los políticos que más completos que haya dado puede ser que es uno de los más completos, no el único, uno de los más completos, hay que reconocerle su inteligencia, su habilidad, es políglota, es talentoso, pero lo que lo perdió a Fidel fue el poder, el pinche poder como él le llama. Y los amigos ratas de que se rodeó y andaba medio este pasado de perico, pues entonces yo le digo. Entonces, ¿le salió mal la jugada que fuera Javier Duarte el sucesor? No, es que lo pensaba. No, 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 es que ahí la señora esta, doña Rosa, Rosa Margarita Borunda, se le debe que se haya quedado el hijo de Drácula o de Frankenstein frente al gobierno. Fue Rosa Margarita Borunda, el cerebro, intelectual, material, con Fidel, para que Fidel se vio obligado a dejar a Javier Duarte que en aquellas fechas no tenía la más mínima idea de lo que era gobernar. Yo conocí personalmente, lo conozco de cerca, a Javier lo traté dos veces, tres, cuatro, cinco veces, las veces, siempre lo traté y rayaba en la ignorancia política. No vaya usted a pensar que era un lechado así de, dije, uy, qué inteligente, uy, qué bárbaro, ¿no? No, no. Ahí sí. Le faltaba experiencia, pues. Toda experiencia del mundo, pero qué tal, era bueno para, para el billete. Yo creo que nunca ha habido un tipo tan sagaz, fíjese usted, para armar toda esa pirámide grande, enorme, donde recibe la deuda más o menos con 35 mil millones de pesos que le deja a Fidel. Y ahorita, ¿sabe usted hasta dónde estamos casi llegando? Casi a los 200 mil millones de pesos. Claro que mire usted, ahorita los que me están escuchando y que están dentro del gobierno, la madre me han desarmentado. Muchas gracias. Mi madre ya está bajo tierra, pero de aquí quiero decirles que pueden decir de mí lo que quieran, pero yo sí puedo decirles en su cara quién ha sido un ladrón y quién es un sinvergüenza. Sí, porque solito tampoco juega. No voy a pensar que fulano de tal. Por ejemplo, mire usted, le voy a poner un caso peculiar. Un veterinario, veterinario, oiga usted bien, que era el pajecito de la Casa Veracruz. Genaro Mejía, actual Secretario de Gobierno. Después de estar de pajecito en la Casa de Veracruz, porque era el que hacía y llevaba mandados para, para mí me consta lo personal, llevaba y hacía mandados a la Casa Veracruz, iba a comprar los enseres y después, como me dan la sorpresa de que no van subsecretario de gobierno, un veterinario, fíjese usted bien, después, pues por la rueda de la fortuna, el señor llega a acompañar a Flavino Ríos como secretario de gobierno. ¿Sabe usted una cosa? jamás me hubiera imaginado, porque es un naco, perdónenme usted la expresión, es un naco para vestir, no sabe ni vestir siquiera, este, ahora, no hay ni quien, no, 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 es un perdón a vidas, es un hombre que siente que tiene a Dios agarrado de las orejas, pero que no se le olvide que trae atrás una estela avergonzante de corrupción arrastrando. Ahí ven la repetición. De viva tiempo le diremos a usted quién es este personaje siniestro del, del duartismo hoy convertido en secretario de gobierno. Luis Miranda, compadre de Peña Nieto también es analfabeto dicen ahí. Pues, de Peña se puede esperar todo, de Peña usted sabe que ya no encuentra la salida, ya no sabe qué inventar, pero tiene todo un aparato a sus órdenes que lo manejan, que hacen, suben y bajan, pero que la triste realidad de este país es otra. Pues, acuérdate que empezó la semana muy trágico porque la encuesta le daba la calificación la más baja, ahí está la columna para que ustedes lo, que quién es Naco dicen, que quién. Pues, Genaro Mejía, el secretario de gobierno porque ni siquiera sabe vestirse en propiedad como tiene que vestir un funcionario público, sí. No, no, eso es, ya es una apreciación personal. Mándenos una Zacatlán a saludos de Puebla de unas manzanitas. Esa es una, una apreciación personal. Sí, es irritable ver un tipo de estos con poder que realmente pues es una cosa espantalosa, ¿no? ¿Tienes o tienes otra pregunta? A ver, esta de la, ya vi las últimas preguntas que me hicieron sobre Miguel Ángel Yunes, yo creo que con eso va a concluir, pero si tiene algo más, a ver. Mire, Miguel Ángel Yunes trae muchas ganas de trabajar. Hola, Va a ser un gobierno mucho, muy complicado. Ahora vamos a ver cuál es el, el equipo de colaboradores que viene. Y que si serán suficiente dos años. Vamos a ver la capacidad de cada uno de ellos. En razón de eso tendrá Miguel Ángel respuesta a todo el proyecto que él trae para gobernar Veracruz. que no quepa la menor duda, de que va a aplicar la justicia y la ley la va a aplicar y de que no va a descansar hasta ver la posibilidad de meter a la cárcel a Javier Duarte y que regrese a lo robado. Jure usted que esa es la meta más prioritaria e inmediata que trae Miguel Ángel Yunes. Que dicen no que es una venganza, que es un odio enfermizo, que esto, no, 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 no. Quiere decir que le inyecte lana que desvió del Issste. Bueno, pues esto es cada quien tiene su forma de ver, de pensar, respito, yo respeto las opiniones que usted me hace el favor de ver. No es ningún ángel de la pureza Miguel Ángel Yunes. Eso sí se lo puedo decir a usted. Yo conozco personalmente a Miguel Ángel Yunes. Los Yunes todos, oiga usted bien, no le dan agua ni al gallo de la pasión. Así es, por si piensa usted que a mí me está dando alguna lana por debajo de la mesa, se lo aclaro a usted, y lo he dicho públicamente. Miguel Ángel Yunes no le da agua ni al gallo de la pasión. Yo no, no, a usted decir, no, es que habla muy bien porque lo está billeteando, por todo. No, eso se lo puedo aclarar a usted en cualquier momento. A mí, en ningún instante, Miguel Ángel me ha ofrecido dinero, ni me ha dado, me ha respetado como lo respeto yo, que soy su amigo es cierto, no lo voy a negar. Yo fui el único, fíjese usted bien, el único comunicador que cuando se lanzó a la candidatura aseguré y afirmé que sería el gobernador constitucional de Veracruz cuando todos mis compañeros entre comillas columnistas muy sesudos colaboradores gente valiosísima premios nacionales de periodismo se le fueron a la yugular a Miguel Ángel y un servidor de usted siempre afirmó categóricamente y en esa línea me seguí y en esa línea estoy que sería el próximo gobernador de Veracruz y protestaría el primero de diciembre como gobernador constitucional del Estado. Yo sé que eso les irritó les molestó me han hecho lo que ustedes no tienen idea me han bloqueado saludos por tu crack pues de modo dicen que no hay enfermedad que dure 100 años ya lo vimos saludos aquí abajo en Facebook Live pero si quiero decirle a usted que nos ha saludos Martínez lo que pasa es que no han podido no han podido hacer nada conmigo porque ya se les pasó el tiempo y si porque no y porque no apoyó a Cuitlagua García ay perdón pero Cuitlagua no tenía una plataforma con todo respeto como lo dice ahí no no si pero deja Cuitlagua también fue un buen candidato y fue un buen candidato por favor si si hay que respetar y lo podré incluir Miguel Ángel a lo mejor no quien sabe puede ser es cuestión de Miguel Ángel Cuitlagua es un personaje que tiene su personalidad propia su perfil propio su capacidad su talento es una gente valiosa Cuitlagua y es representa un partido Morena también un partido que hay que tenerle respeto cuidado porque Morena podría dar una gran sorpresa en este país pero de ahí bueno pues bueno las cosas están y así son y así hay que llamarlas por su nombre hoy por la mañana una asamblea de la asociación política Alianza Generacional que liderea quien quiere usted pues Héctor Yones Landa el perdedor de la de la gubernatura del estado Héctor pues no sé qué decir ya de Héctor Héctor está desesperado Héctor no va a hacer nada por salvar al PRI por sacarlo de donde se encuentra voy a cerrar mi comentario hoy con las declaraciones de Amadeo Flores Espinosa dice que el PRI no habrá más candidatos corruptos que apenas se dio cuenta Amadeo de que había corrupción en el PRI eso es lo que yo quiero preguntar Amadeo ya con un hombre ya cercano a los 80 años no quiero decir una actitud peyorativa pero yo quiero decirle a usted que Amadeo ya cumplió su ciclaje político por eso el PRI está como está el PRI debe darle oportunidad a nuevas gentes a nuevas caras a nuevos rostros hay que hay que oxigenar al partido al PRI pero al PRI están los mismos de siempre las mismas caras de siempre las momias de siempre todos los que usted conoce del PRI que siempre han estado ahí están y la gente joven los cuadros nuevos que el nuevo PRI que tiene Peña Nieto donde está candidatos ya no habrá candidatos corruptos es risible lo que dice Amadeo es amigo mío Amadeo en lo personal nos conocemos desde hace 40 años Amadeo y yo y quiero decirles que Amadeo toda su vida ha vivido dentro del presupuesto y ha estado dentro de los puestos a veces muy seriamente cuestionados como el del Procurador General de Justicia que ese ya es otro rollo que ya en su tiempo lo diremos ya lo diremos a ver y ya para finalizar nos hacen una pregunta ¿cree que Andrés Manuel López Obrador gane para el 2018? bueno pues aquí no se trata de ser brujo pitonizo hechicero pero yo le quiero decir a usted una cosa Andrés Landero pues Obrador pues ya tiene sus ayeres ya viene tiempo atrás debe delegar yo pienso que debe delegar este Andrés Manuel es un hombre que lo conozco pues sí ya más o menos hace 40 años conozco desde que caminó descalzo en la autopista aquí de Puebla a México imagínese usted este nunca he tenido ninguna relación con Andrés Manuel en lo personal no lo conozco para qué voy a decir pero es un hombre ideólogo es un hombre que hay que respetar sus ideas es un hombre inteligente es un hombre a veces muy necio pero pues en su necedad va ya su forma de pensar no podemos cambiarlo ahora si Andrés Manuel López Obrador va a llegar a ser presidente de la república eso le corresponde a todos los mexicanos y mexicanos que están en época de votar en tiempo de sufragar ellos decidirán quién será el futuro presidente de este país va a estar la asociación los milenials van a decidir muy competida Peña Nieto no se quiere dejar arrebatar los pinos el PAN y el PRD pues esos mismos van a estar en la alianza para pelear la presidencia de la república ahí hay tres personajes dentro del PAN este que se pelean la la candidatura y bueno pues eso ya se decidirán los propios partidos ya tengo varios comentarios con antelación en estos videos que acostumbramos a hacer y yo quiero decirle que acabo de escribir precisamente de cómo está la situación electoral para este país amigos míos pues ya estuvo porque ya nos llegó la banda aquí afuera ya no quiero cansarlos más pero de que no hay dinero no hay dinero eh de que no hay dinero para pagar lo de que los gastos inmediatos tampoco hay entonces ojalá me esté equivocando no estoy haciendo este comentario de mala fe ojalá me equivoque ojalá ya haya ese dinero ojalá esté ahí pendiente para pagarle a todos y todas las veracruzanas que están esperando con mucha ilusión que les caiga ese dinerito para poder sacar los días de diciembre que son muy frutos van a venir muy pesados gracias amigos gracias gracias vamos a seguir yo les invito miren coméntenos díganos que quiere usted que digamos aquí que armemos un tema o que armemos un cuestionario o algo que usted quiera el debate pues se arma bonito se arma bien acuérdense que las redes sociales son muy generosas nos dan la oportunidad de ser de ser para ustedes pues el conducto de decir la verdad queridísimos amigos les agradezco con todo el alma su paciencia aquí a a mi hija Eva Elisa que de alguna otra manera es el alma de este portal es el alma de este periscope es el alma de todo lo que hacemos nosotros en redes sociales reconozco su trabajo profesional yo aquí no soy más que un mozo me dedico a leer y a comentar no como creen amigos somos un equipo un equipo amigos cortamos ya que bueno que se cayó estaba una banda que fuera entonces vamos a terminar rápido este les recuerdo que vamos a cortar señal para periscope gracias aquí abajo a facebook live también este para que después lo podamos subir a nuestro canal de youtube para nuestros amigos de canal de youtube que seguramente van a ver este periscope muchas gracias la verdad he estado híjole le hemos metido muchas ganas al canal de veras no tienen ni idea o sea hemos tenido este mucha entrega mi papá acá se la rifa también y bueno pues este gracias a ustedes en nuestro canal de youtube suscríbanse por favor y si les gusta pues compartan para que se haga más grande pues esta que ya no son seguidores son una comunidad para nosotros la gaceta tv en youtube la varonita también en youtube y bueno ahí les dejé incluso en este abajo arrobas para que ustedes este pues nos sigan ahí en nuestras redes sociales gracias abajo en facebook live gracias acá arriba en periscope y este pues los periscope los hacemos este ya recuerden este los fines de semana no por lo general pero estamos en vivo en nuestro canal de youtube el lunes miércoles y viernes once quince en noticiero con más información ahí si es un noticiero bastante padre interesante gracias sector hijo lector ya llegó tarde gracias a todos los que nos estuvieron viendo y bueno pues vamos a cortar gracias a ustedes papi muchas gracias nos vemos el próximo sábado y si hay algo que sea muy urgente lo hacemos un extra lo hacemos un extra para ustedes quien sabe igual agarran al otro al duarte a ver que sale bueno amigos no va será hagan sus apuestas vamos a hacer una apuesta papi que termina el año agarran a duarte o no lo agarran a ver pero a ver tú que piensas a ver hagan sus apuestas amigos ahorita nosotros vamos a comentarlo aquí pero ustedes piensan termina el año agarran a duarte o no lo agarran ustedes que piensan yo no sé ahorita lo vamos a ir comentando pero bueno déjenos los comentarios acá abajo facebook live gracias gracias periscope nos vemos en la próxima adiós 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 Gracias.